¡Ey, Braster! Pargancito, pero bueno, amigo Brastercito, nuevo parkour de Jordi Trial Bike que dice He creado mi segundo parkour escalando. Es difícil, pero no imposible. Espero que os guste. Si queréis quedaros calvos, esta es vuestra carrera. Nivel extremo. No tiene puntos de control. ¿Qué? No. ¿Qué? No, 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 no. Jordi, ¿qué es esto? Jordi. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Jordi? No. Este es el corte a Césped, ¿no? Sí. No, bueno, es el del aeropuerto. El de las maletas, Braster. El de las maletitas. ¿Cómo saben que te vas a mudar otra vez, Braster? Sí. Te han puesto hasta el coche de la mudanza. Con tu madre en un castillo. Braster, bueno, otro vídeo que no se cobra. Que no, hombre, que es. Por eso no ponen el copi. Ahórrate las músicas. Venga, vale. Mira, a Loba no le ha gustado. Mira, esto es lentísimo, tío. Es más lento que el caballo de los malos, esto, tío. Loba. Loba. Calla, que no le ha gustado el parkour. Dice que no le ha gustado el parkour, Fargan. Loba, por favor, respeta, tío. ¿Respeta, tío? ¿Por qué hace así? Está enfadada, tío. Sí, compa. Ya está muerto. Nino, 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 nino. Puedes intentar cogerme, pero no podrás, rata. No puedo porque es... No es GTA esta carrera. Que no es GTA esta carrera. Venga, corre. Corre, que le voy a hacer ejercicio. Rata. Que le den por culo. Esto era la vida real. Rata, hacer ejercicio. Hay que pagar esas grasas, tío. Oigo. Baja esas grasas, grasientas. ¿Te quieres venir para acá ya? Ya voy, ya voy, Braster. Vale, reinicia, reinicia. En mi caso, reinicia, reinicia. A ver, reinicio. Todo el peso de la mochila del colegio, tío. Que le tenía con los libros. Ese compa ya está muerto. Pero Braster es inútil. Uy, esto es muy legal, eh. Aquí vamos a caer con un pichinón para abajo, Braster. Y se cae, tú. Voy a dar la vuelta así. Con mucho arte y mucho estilo. Pero, Braster, esperad mi rata, Topo. Te estoy esperando. Esto es para ir muy juntos, muy pegados. Venga, sube. Y está inútil. Ahora, para abajo. Ahora subo yo. Braster, no hay puntos. Si nos caemos, hay que empezar de cero todo. Todo. Braster, no hay ni un solo punto aquí. Triki, 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 triki. Ostras, ostras. Triki, 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 triki. Uy, ese compa ya está muerto. Triki, 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 triki. Salta. Salta. Uf, he llegado justísimo. Triki, 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 triki. Lo tengo miedo, Braster. Si nos caemos, hay que empezar todo de cero, Braster. Vamos, Braster, te pesa el culo, hijo. Si te estoy esperando, ¿qué me estás contando? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Oh, ostras. Bueno, 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 bueno. Espérame, espérame, Braster. Vamos juntos, vamos juntos, Braster. Espérame aquí, tío. Venga, sube. Sube, tío. Date quieto. Sube, tío. Date quieto. Sube, tío. No sé qué. Sube, tío. Esto es más tenso que el día de mi comunión cuando el cura se le olvidó consagrar la hostia. Y me la dio sin consagrarla. Y te la dio, y te la dio, y te la dio porque, 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 porque sí. Vamos, Fargan, tío. Vamos, Fargan, tío. Date quieto. Fargan, tío. Vamos, tío. Que no hay punto de control. La rata no ha puesto ni un punto. Puedes, puedes, eeeh, irte a la mierda. Braster, no hay ni un punto de control. Fargan, como ha gritado. Es que sabía que se iba a caer, tío. Braster, no hay ni un solo punto de control, Braster. Ni uno, eh. Qué pena. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Braster. Has sido un grito, un grito terrible. Has sido un grito de nenaza, tío. Has sido un grito terrible, eh. De nena. Pero bueno, ahora sí no me estorba tu cuerpo, tu corpulento cuerpo, ¿sabes? Sí, porque estoy mazado. Tu corpulento cuerpo. Como me caigo otra vez, apago la play, Braster. Como me caigo otra vez, la apago, eh. Espérate, que yo todavía no he llegado a la cima, eh. Yo como me caigo, la apago la play. Braster, si fueras buen compañero, bajarías a por mí. Si fueras buen compañero, te callaría la boca. Y me acompañarías si fueras buen compañero. Pero vamos, no eres un buen compañero. Está claro que no lo eres. No eres un buen compañero. Pues si fueras un buen compañero, vendrías, bajarías, te arriesgarías. Arriesgarías tu vida para venir a mi lado. Espérate. Si fueras un buen compañero. Espérate, eh. Atento. Arriesgarías tu vida para venir aquí. A ver, quieto dónde estás. Quieto dónde estás. Ahora más que nunca deberías arriesgar tu vida para bajar hasta aquí, Braster. Ahora más que nunca te callas. Ahora más que nunca deberías arriesgarte. Venir aquí, tírate en paracaídas y ven aquí conmigo, Braster. Están cerca y a la vez tan lejos, Braster. Sé un compañero, Braster. Vamos a hacer una cosa. Si me caigo otra vez, apago la play. ¿Vale? Eso has dicho con la primera. ¡No! ¡Vamos, rata! Es el compa, ya está abajo. ¡Mierda, no! Justo arriba, tío. Justo arriba. ¿Hacemos un reto en esta carrera? ¿Qué? Si nos caemos, el que se caiga tiene que apagar la play. Pero tú ya llevas dos veces más que yo, eh. No, pero lo hacemos a partir de ahora. El que se caiga a partir de ahora. ¿Reiniciamos? ¿Reiniciamos? Apaga la play, apaga la play y será el apaga plays. ¿Reiniciamos? No, no, yo ya estaba aquí al lado. Ah, pues espérate, espérate, venga. Sube hasta aquí que es fácil, Braster. O venga, puedo bajar ahí contigo. Mira, si yo soy espectacular. Mira, mira cómo bajar. He bajado espectacularmente. Sí, es que es bobo. He bajado espectacularmente. Venga. Y a partir de aquí, ya. Si uno de los dos se cae, tiene que apagar la play. Pero apagarla, o sea, apagarla. Apagarla del tirón. Del tirón. Del tirón. Coger y tirar del cable y apagar la play. Venga. ¿Vale? O sea, botón PS, botón PS y apagar la play. ¿Vale? Seguro. Sí, 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 sí. El que se caiga. Vale. Por descarte tengo que yo, tendría que hacerlo yo porque tú ya llevas cuatro. No, por descarte me puedo caer otra vez, sin problema. Pero con brío, ¿eh? Con brío. El que se caiga apaga la play y será el apaga plays de la semana. De la semana. El apaga plays de la semana. ¿Quién será el apaga plays de la semana? Vamos, Fargan, tío. Que te cojo. Ratul. Qué tensión. Qué tensión, Braster, hijo. Voy a ir con más cuidado que cuidadín. Voy a ir con más cuidado que cuidadín. No quiero ser el apaga plays de esta semana, Braster. No me gustaría ser el apaga plays de esta semana, ¿vale? El apaga plays. Así que ves con mucho cuidado. Pero voy a ir delante para intentar joderte la vida. ¿Cómo corro tú me vas a correr? Aquí me he caído antes, ¿eh? Aquí ha sido terrible antes. Aquí. Sí, aquí me he caído, ¿eh? Ten cuidado porque este pico es... Sí, pero avanza. Que no puedo subir. Ya está, ya puede, ya puede. Avanza, que no puedo subir. Ya está. Ya, me voy a subir. Ya está, ya está, ya está. Y ya está. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión, Braster! ¡Qué tensión! ¡Loco! No sé, no sé cómo nos ha caído como una chinche No lo sé, Braster, no lo sé pero ha sido terrible y he sentido el auténtico terror Agárrate mi mochila, tío ¡Tira para allá! ¡Agárrate mi mochila, tío! ¡Tira para allá, rata de cloaca! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué alboroto! ¡Qué alboroto! ¡Apaga place! ¿Quién será? ¿Quién se cae? ¡Lalalala! ¡Vamos, Fargan, tío! ¡Para que quiera! ¡Apaga place! ¡Tirutititit! ¡Otra por tu! ¡Te abraste! ¡Otra por tu! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡No! ¡No! ¡Ultima oportunidad! ¡Ultima oportunidad! ¡Verdad! ¡No! ¡Ultima oportunidad! ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Estoy bajando contigo! ¡Estoy bajando contigo! ¡Venga! ¡Ultima oportunidad! Si tú te puedes caer dos veces y yo a la siguiente que me caiga es el apaga place ¿Vale? ¡E la apaga place! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Te toca apagarla ya! ¡Ultima! ¡Ultima oportunidad! ¡Ultima oportunidad! ¡Te toca apagarla ya, tío! ¡Ultima oportunidad! ¡Ultima oportunidad! ¡Me estás teniendo! ¡Es que me pone nervioso! ¡Es que me pone nervioso! ¡Ve yo delante! ¡Venga, ve delante! ¡Porque si voy! ¡Es que si vas tú delante se me buguea el personaje! ¡Sí, sí! ¡Y mis huevos también se te buguean! ¡Se me buguea si vas tú delante! ¡Verdad! ¡Y tal! Oye, tú te puedes caer dos veces. Yo si me caigo una, apago la play, ¿vale? ¡Uy! ¡Es la apaga place! ¡Es que tengo muchas! ¡Ya tendrías que apagar la play, eh! ¡Es que tengo muchas! ¡Tío, apaga la place! El video ya llevaba 10 minutos, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Merezco otra oportunidad, Braster! ¡Venga, vale! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Braster, esto no es bueno para las lucheras de estómago. ¡Ja, ja! Esto no es bueno para las lucheras de estómago. ¡Mira, sin saltar, Fargan! ¡Uy! Tengo demasiada presión. Tengo demasiada presión encima ahora mismo, Braster. Tengo mucha presión. ¿Has visto como van los gilipollas de los personajes? ¿Van ahí? ¡Me voy a caer solo! Sí, sí, suben como... No sé. O que le pasa algo en los brazos. ¡Cuidado, Fargan, que aquí, madre, un tonto se ha caído! Madre mía, he estado al borde, Braster, al borde, al borde. ¡Quítate, boludo! ¡La voy a cumplir! ¡La voy a cumplir! Solo necesito una más. Una más y la cumplo. Es que si no, no vemos nada en el parkour que nos ha hecho, Jordi. Sí, básicamente, por ver algo más. Es que... Venga, vamos... Escúchame, vamos tranquilitos, vamos tranquilitos, ¿vale? Tranquilitos de cobardes. Tenemos que subir al Maze Bank. Tenemos que subir al Maze Bank. Una vez que estemos ya en el Maze Bank... Aquí se me ha caído, aquí se me ha caído, tío, sin sentido. Tranquilo, tío. Yo estoy aquí para apoyarte. Rata. ¿Qué rata eres? ¡Cáete, rata, cáete! Cuidado, cuidado, cuidado. Este es de los complicados. ¡NOOOOOO! ¡Una! ¡Una! Este compa ya está muerto. Tienes otra oportunidad, Braster. Tienes otra oportunidad. ¡NOOOOOO! ¡Tío! Por estar en medio. Es que eres un Jalil de la Virgen. Braster, bueno. Ahora estamos los dos empatados, ¿vale? Tú no has apagado la Play, tú no has apagado la Play, yo tampoco. Ahora estamos empatados. El que caiga, apaga la Play Real No Fake 4K. Pero te voy a decir una cosa, que yo me podía haber cogido el punto de no ser por ti, porque te has caído y he reiniciado para ir contigo. Hemos hecho el reto, hemos hecho el reto. Vale, voy a verte porque no me fío de ti y creo que te puedes caer y me vas a engañar. ¿Vale? ¿Qué no te voy a engañar? ¿Cómo, cómo, una persona como yo, cómo te va a engañar? No lo sé, pero puedes engañarme, así que voy a tirarme... ¡Qué bueno y tan dulce! No puedo engañarte, Fargan. Bueno, yo voy a... ¡Hostia! ¿Te has caído? Estaba a punto de caer. No, pero eso no cuenta, ¿eh? Voy a bajar para ver a Braster, ¿eh? A ver. ¿Te recuerdas que yo estoy viendo tu directo? Bueno, 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 Braster. Te estoy viendo, te estoy viendo. Bueno, aquí estoy liando, Braster, para bajar a verte, hijo. Estoy liando una para bajar a verte que no es ni medio normal. ¡Qué buen amigo, tío! No, no, la estoy liando, ¿eh? He estado a punto de caerme dos veces. Voy, tío. Venga, Braster. Empatados, ¿eh? Yo te perdono... Tú me perdonas la de antes, yo te perdono esta y ahora... ¿Cómo que tú me perdonas esta? Si, yo te perdono esta, tú me has perdonado la de antes... Y ahora, el que caiga, apaga la play. Te estoy vigilando, ¿eh? Sí. Estoy aquí. Te estoy vigilando, vale, ya vienes, creo, ¿no? Sí, vale, vale, ya estás aquí. Pero es que luego, luego me dirán... ¡No, otra oportunidad! ¡No, no, 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 no! Ya está, ya está, ya está. No hay más oportun... Ya está. Ya hemos tenido todas las oportunidades. ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¿Has estado a punto de caerte, Braster? Pero a punto no. Al borde, al borde. ¡Qué tensión, por favor! Esto no es bueno para la salud. Escucha, que no me sube. No me sube. Es por el lateral derecho. Sí, sí, pero no me sube aquí, tío. Ahora. Ahora. Que antes me subía bien. Vale, ¿lo tienes? Estoy aquí, aquí, para agitarte. Para agitarte. Hola. Es que ves, es lo que te digo, es lo que te digo. El que va primero, el que va después, tiene muchas posibilidades de caerse porque se buguea el personaje si el otro va adelante. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Por eso vamos a dejar un poquito, un poquito de distancia. Claro, vamos, dejemos distancia. Dejemos distancia, pues si no, por ejemplo... No hay seguridad, además, con el coronavirus. Yo antes me he caído aquí porque si tú saltas al mismo lugar en el que voy a saltar yo a la vez, te caes. ¿Sabes? Sí. Aparta de mi camino. Aparta de mi camino. Deja espacio porque es importante. ¡Qué cabrón eres! Deja espacio. Vale, aquí me he caído antes, Farga. ¡Ja, ja! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Te has caído aquí! ¡Te has caído aquí, has hecho un recto! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Te caes! ¡Nooo! ¡Sí! ¡Jodete! ¡Por marrana! ¡Por intentar tirarme! ¡Ja, ja, ja, ja! jajajajajajajajajajaja FECAIDO PRIMERO REBOTA EN UN SITIO DESPUÉS REBOTA EN UN CÁS He rebotado en UNO ME HE INTENTADO AGRAR CON LAS UÑAS CON LAS UÑAS ME HE INTENTADO AGRAR jajajajajajajajaja Braster VARGAN que esta pagando lo play El apaga play de la semana Es para Fargan Mierda 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 Por intentar ratearte tío Por intentar ser un rata tío Te he dicho te vas a caer Te vas a caer Fargan se ha ido Ha apagado la play Increíble Suceso Increíble suceso Para empezar un directo Increíble suceso Y ahora que hacemos con la carrera de Jordi Pues la hacemos otro mes tío La hacemos La semana que viene para ver Quien es el apaga play de la semana Correcto Será una carrera que hagamos Cada semana Para ver que es el apaga play de la semana Hasta que nos la consigamos pasar ¿Seguro? Con dos oportunidades Cada uno Cada vez que la hagamos ¿Vale? Espérate Yo estoy llegando ya a la cima Bueno, bueno Me queda todavía un huevo Venga, vale Me he puesto en mi vida Por eso yo no juego a El apaga play de la semana Es para Fargan De nada ¡Asco! Nos veremos la semana que viene Rata Nos veremos la semana que viene Rata sucia Nos enfrentaremos la semana que viene En esta carrera Que es una rata mojada Que es una rata mojada tío Nos enfrentaremos la semana que viene ¿Vale? Ale Con esta misma carrera Ha 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 ha